Ese gobierno, qué lástima, qué lástima que no estén al servicio de los más de 100.000 jóvenes que han matado en estos 14 años. Qué lástima que no estén al servicio de los cientos de jóvenes que acá han asesinado en 2013. Que no estén al servicio de las madres que diariamente tienen que enterrar a sus hijos producto de la delincuencia. Qué lástima que no estén al servicio de hoy Venezuela es el primer país en América Latina de embarazo precoz. Qué lástima que no estén al servicio de aquellos jóvenes que sufren de la deserción escolar donde hoy Venezuela ocupa el cuarto lugar en América Latina. Nosotros, que sí somos jóvenes comprometidos con Venezuela, que sí somos jóvenes que hemos dado muestras inclusive de arriesgar nuestra vida por la libertad, por la democracia, por la soberanía. Y especialmente para que los jóvenes podamos tener oportunidad si estamos al servicio de nuestro país. Si estamos al servicio de casi 30 millones de venezolanos. Y nunca, jamás vamos a renunciar a la calle, vamos a renunciar a exigir, vamos a renunciar a protestar, vamos a exigir a manifestar. Porque además está establecido en la constitución. Está establecido en la constitución. No nos vamos a intimidar con ninguna cortina de humo que ustedes quieran introducir ante la fiscalía. Ni mucho menos con ollas podrías que se inventan de un día para otro que lo que buscan al final es opacar el éxito de una huelga que, insisto, logró presionar al gobierno para dar algunas señales. Algunas muestras del presidente de la república que no había logrado en 70 días. Por cierto, me llama la atención que uno de estos muchachos de este partido, el PSUV, que introduce la denuncia, se ha encargado, por ejemplo, de desbaratar cualquier obra de la Universidad Central de Venezuela, que es nuestro patrimonio de la humanidad. Se ha encargado de amenazar a estudiantes, amenazar rectores, amenazar profesores, venezolanos. Pero se pone al servicio del gobierno cubano para su defensa. Y no se pone al servicio, por ejemplo, de la autonomía universitaria. Yo le quiero decir a esos muchachos que hagan eso en la Universidad de La Habana, a ver qué les pasa. Hagan esos actos vandálicos en la Universidad de La Habana, que por cierto también es patrimonio de la humanidad, y la destrozan para ver qué les va a pasar en Cuba, a ver si pueden estar ahí pululeando e introduciendo cualquier cantidad de documentos. Pues se equivocan, hermanos. Aquí hay una juventud que está comprometida, que está restiada, que está firme ante Venezuela, ante los venezolanos, y que no vamos a decaer. Que no vamos a decaer. Que siempre nos ha caracterizado la irreverencia, que siempre nos ha caracterizado la protesta pacífica, la protesta no violenta. Aquí se han hecho huelgas, aquí se han hecho huelgas de hambre, se han encadenado, hemos ido a la Fiscalía, hemos ido a la Defensoría, hemos ido a la Asamblea Nacional. Donde ustedes quieran, siempre hemos estado. Y en diferentes estados del país también lo hemos hecho. Y en ningún momento hemos actuado con violencia. Si defender la soberanía venezolana, si defender la libertad, si defender la democracia, si exigirle al gobierno a que finalmente se ponga los pantalones y dé la cara por la seguridad para que no nos sigan matando, es un delito, pues cúlpenos a todos. Cúlpenos a todos. Porque aquí han muerto más de 100 mil jóvenes en estos 14 años, y al día de hoy son muy pocos los culpables que están privados de libertad. O es que no hay más del 90% de impunidad, señora Fiscal, que usted misma lo ha reconocido. Si exigir la soberanía nacional y el rechazo a la injerencia del gobierno cubano es un delito, pues cúlpenos a todos. Cúlpenos a todos, porque lo seguiremos haciendo. Pero nosotros no vamos a regalar este país como ustedes lo han regalado. Porque nosotros no vamos a estar al servicio de otro gobierno como ustedes lo han estado. Nosotros seguiremos defendiendo a nuestra nación. Y la diferencia entre aquellos que hoy nos acusan y nosotros, es que ustedes hoy gozan del poder. Y ustedes gozan hoy del control del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo. Y se creen bien guapos y apoyados para estar solicitando investigaciones y estar acusando. Ustedes no saben lo que es sudarse, la libertad, la democracia, la justicia. Y sobre todo estar al lado de los más desfavorecidos. Sobre todo estar al lado de aquellas madres que tienen que enterrar a sus hijos. Estar al lado de aquellas abuelas que tienen que enterrar a sus nietos. Y estar al lado de aquellos hermanos que lloran cuando otros lo asesinan. Y allí estaremos nosotros. Qué lástima que no coincidamos ustedes que se hacen llamar una junta patriota por aquellos venezolanos que asesinan. Si no se ponen al servicio del gobierno cubano. Que por cierto, el coordinador juvenil de la juventud revolucionaria en Cuba tiene como más de 50 años. Dista muchísimo de una juventud y lo que es una juventud patriota como ellos se han denominado. Yo quiero culminar diciendo que, en primer lugar, estoy orgulloso de todas estas caras que ven acá. Muy orgulloso. Que son un pequeño reflejo de lo que es esta juventud es de voluntad popular. Que es un pequeño reflejo de cuántas caras tenemos en el país dispuestas a defender la soberanía, la libertad, la democracia. A rechazar la injerencia del gobierno de Cuba. Y a que nosotros discutamos políticas públicas serias para resolver el problema de todos los venezolanos. Especialmente en los jóvenes, como es el tema de la seguridad. Estoy orgulloso de estos jóvenes porque además están dispuestos a tomar la calle. Y están dispuestos a hacerlo siempre de forma pacífica y no violenta. Nunca en las armas. Como por ejemplo vimos unas imágenes del 23 de enero con niños armados. Nunca hemos creído en esa vía. Ni nunca hemos creído tampoco en irnos a las montañas. Creemos en protestar en la calle de forma pacífica y no violenta. Y lo haremos ante cualquier exigencia. Esta vez fue la soberanía venezolana y el rechazo ante la injerencia de Cuba. Lo hemos hecho por la libertad. Lo hemos hecho por la democracia. Lo hemos hecho por la separación de los poderes. Lo hemos hecho por la inseguridad y ante cualquier otro tema que atente contra los jóvenes. Estoy orgulloso de ustedes por dar la cara, por no amilanarse, por siempre estar allí firme. Y sobre todo nunca renunciando a sus principios, a sus valores, por más persecución, por más represión e inclusive por más detención que hayamos sufrido. Porque es algo que nos mueve esta juventud. Que nosotros el día de mañana queremos darle a los hijos que hoy no tenemos un país seguro y no violento como el que nos ha tocado vivir. A nosotros nos mueve el día de mañana aquí en el corazón poderle darle un país a nuestros hijos de oportunidades y no incertidumbres como el que nos ha tocado vivir. A nosotros nos mueve el día de mañana darle a los hijos que no tenemos un país donde nuestros hijos se puedan educar y no que tengan que sufrir la aserción escolar. Nosotros el día de mañana queremos darle a nuestros hijos un país donde no tenga que pasarse ni por un segundo en la cabeza de buscar oportunidades en el extranjero, como hace la juventud cubana y como ha tenido que hacer muchos jóvenes venezolanos, sino que puedan tener sus oportunidades acá. Eso es lo que nos mueve y nada ni nadie nos va a detener ante ese objetivo de que el día de mañana esa generación que nos va a suceder a nosotros pueda gozar de la mejor Venezuela, del mejor país del mundo, que es este que hoy estamos defendiendo con sangre, con sudor y con lágrimas en su soberanía y que nada ni nadie nos los va a quitar, mucho menos un gobierno que tiene perpetuado en una isla más de 50 años y que ha sido cómplice, que ha sido responsable de múltiples torturas y de múltiples represiones. Estoy orgulloso de ustedes, muchachos. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir protestando y manifestando de manera pacífica, de manera no violenta y aquí está la juventud de voluntad popular dándole la cara a todos los venezolanos y diciendo que seguimos en pie de lucha, que seguiremos luchando por los hijos que hoy no tenemos y que seguiremos exigiendo respeto a la soberanía, libertad, democracia y especialmente que tengamos seguridad. Porque qué lástima, qué lástima que una juventud que se hace llamar patriota tenga que estarse poniendo al servicio de la Embajada de Cuba y no al servicio de más de 100 mil jóvenes que han asesinado estos 14 años. Muchísimas gracias.